gol de chivas señores ah no mames gol de chivas al menú toque, menú y medio ah no mames no mames gol 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 de de ronaldo wey, estaba leyendo comentario no mames gol de chivas gol de ronaldo cisneros señores gol de chivas 2 a 0 2 a 0 señores uff Diego Reyes está dentro del área, Diego viene con el centro Diego Reyes, nada no mames ay wey penal señores penal para el Tigres mano del Tiba guacho tú puedes guacho gol de tigres gol de tigres señores gol de penal está bien, un penal bien marcado sea lo que sea tierra penal se equivocó chivas estaba dando un partido perfecto y lastimosamente un error nos costó nos costó un gol wey esquina de esquina ah no mames y se acabó señores pero por suerte pero los dos por suerte para el Tiba porque si no se llevaba un balonazo ahí pero como lo puede mandar tan lejos ganó el más grande señores ganaron las chivas ganaron las chivas señores esos tigres señores los hacen los mandados como ven compas como ven compas se ganó el partido 2 a 1 a pinche chivas wey no mames ah no mames compas pinche chivas eh 2 a 1 le ganó al tigres estos tres puntos wey nos caen de maravilla cabrones ah no mames eh pinche chivas se la rifaron wey le ganamos al Monterrey le ganamos al tigres y los dos en su casa cabrones